migas extremeñas los ingredientes son pimentón agridulce, pan, dientes de ajo, pimiento verde, pimiento rojo, sal, panceta, agua y aceite de oliva. Para esta receta hemos elegido un pimentón agridulce de la marca La Esencia de la Vera. Un producto que destaca por su gran aroma y buen sabor. Os invitamos a conocer otros productos de esta marca visitando su página www.laesenciadelavera.com En primer lugar cortamos el pan en tacos pequeños. Una vez cortados los ponemos en un cuenco y los humedecemos ligeramente con un poco de agua. Tapamos el cuenco con un plástico y dejamos reposar durante una hora. Quitamos las semillas a los pimientos y los cortamos en finas tiras. Calentamos el aceite de oliva en una sartén y añadimos los dientes de ajo y los pimientos. Sazonamos ligeramente y cocinamos a fuego suave hasta que los pimientos estén tiernos. En ese momento retiramos todos los ingredientes de la sartén. A continuación ponemos la panceta y la cocinamos hasta que esté dorada. En ese momento retiramos y reservamos. Seguidamente retiramos buena parte del aceite y añadimos una cucharada de pimentón. cocinamos durante unos segundos e incorporamos el pan. Si fuese necesario añadimos un poco más de aceite. cocinamos a fuego medio sin dejar de remover hasta que las migas se formen. En ese momento añadimos los ingredientes que tenemos reservados, removemos y servimos de inmediato. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! Gracias.